La cancillería convocó a esta conferencia de prensa sin posibilidad de preguntas donde la canciller Gabriela Sommerfeld pormenorizó las razones por las que el Ecuador decidió ingresar hasta la sede diplomática de México aquí en la ciudad de Quito para capturar a Jorge Glasex, vicepresidente de la República y sobre quien pesan dos sentencias por corrupción y una que está pendiente también por peculado. El presidente de la República no se ha referido todavía a este tema, sin embargo ha dicho que él fue electo por la mayoría de los ciudadanos y que no va a permitir que un pequeño grupo a los que denominó relajosos boicoteen su gobierno. La canciller Sommerfeld dijo que México ha violado el principio de no intervención en los estados, en las decisiones internas de los estados, que estaba permitiendo la impunidad y que un ciudadano que es perseguido por la justicia necesitaba salir de ese lugar para poder presentarse ante las cortes y tribunales, algo que estaba impidiendo la embajada mexicana. Algo que también llamó la atención y que prácticamente es la noticia de esta rueda de prensa, Mario, es que la canciller dijo que había un riesgo real e inminente de fuga por parte de Jorge Glasex desde la embajada mexicana. Escuchemos parte de esa declaración. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El gobierno nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glasex, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Vido un sinnúmero de reacciones en América Latina, algunas de ellas hablan de una ruptura de la Convención de Vielna, entre otros acuerdos internacionales a la María. Así es, Mario. Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, países centroamericanos se han pronunciado ya en contra de esta incursión por parte de la fuerza pública hasta la embajada mexicana en Quito. Se han solidarizado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también el secretario de la Organización de Estados Americanos ha exhortado a los gobiernos a que se promueva una reunión del Consejo Permanente, precisamente de la OEA, para tratar esta situación, esta tensión que ha ido escalando de impase diplomático entre Ecuador y México. Y por otra parte, también, Mario, decirte que la noche de ayer se vivió mucha tensión el día de ayer, porque estuvimos toda la noche, toda la tarde, noche de cobertura, terminábamos nuestro último enlace, pero había tanto movimiento policial afuera de la embajada mexicana, nos quedamos más tiempo, y fue en ese momento cuando sorpresivamente cerraron dos de las calles principales alrededor de esta sede diplomática, ingresaron fuerzas especiales de la policía en una operación que duró 10 minutos entre que llegaron, ingresaron por uno de los muros, abrieron las puertas y el encargado de la delegación diplomática, Roberto Canseco, se lo vio prácticamente exaltado, había forcejeado con la fuerza pública, dijo que lo golpearon, también cayó al piso el momento que salía detrás de los carros blindados que se llevaban a Jorge Glass hasta la unidad de flagrancia, y posteriormente, esta mañana, Jorge Glass ya fue trasladado hasta la cárcel de máxima seguridad de La Roca en la ciudad de Guayaquil, algo que también ha rechazado el correísmo y sus coidearios, Mario. Tiene dos impactos este hecho de la captura de Jorge Glass en términos de que es una persona altamente simbólica, y son dos expresiones, una adentro y otra afuera. Adentro me da la impresión que se rompe el acuerdo con el que habían venido trabajando tres fuerzas parlamentarias, el Partido Social Cristiano, el Partido de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa y ADN del presidente Novoa. A mí me da la impresión que eso termina ya en este momento. Y estamos a las puertas de la consulta popular el 21 de abril, y me da la impresión que eso también va a tener una expresión ahí. En términos internacionales, yo creo que al presidente Novoa se le erosiona un conjunto de relaciones muy fuertes. Se rompen las relaciones con México. ...mayoritariamente de América Latina se expresan de forma negativa frente a este hecho, y se abren las puertas de una posible reunión de la OEA, donde obviamente esto se analizará y no le beneficiará bajo ningún punto de vista al presidente Novoa. En tu punto de vista, bueno, con lo que se ha denunciado, se rompen acuerdos internacionales en materia, como la Convención de Bienes, en materia de sedes diplomáticas y también acuerdos sobre asilo político. Es lo que se considera. ¿Cómo se está viendo al interior del Ecuador esto? No, yo creo que hay una posición ambivalente. Este es un país absolutamente polarizado. De tal manera que hay unos que están apoyando, me da la impresión que es un sector bastante minoritario, y otros que rechazan, porque esto le implica grandes problemas internacionales al país. Contextos, por ejemplo, de negociación, de un acuerdo de tratados de libre comercio, con propio México, pues todo eso se cae. Y hace muy difícil la proyección del Ecuador, un país más bien relativamente pequeño. De tal manera que ahora lo que vamos a vivir es una especie de enclaustramiento, me da la impresión, por lo menos hasta finalizar este periodo presidencial que se define a partir del 9 de enero del próximo año. Esto viene precedido en un contexto todavía un poco más amplio, Fernando, si me permites. No solamente es la acción de otorgar asilo político a Jorge Glass, sino también de dichos del presidente López Obrador sobre el proceso electoral pasado en el Ecuador. Dichos que muchos han considerado irresponsables y que se mete de entrada en un proceso electoral que no le corresponde. Parece que hubo un enojo por parte del presidente Novoa al respecto. Es decir, ¿podríamos considerar que el presidente Novoa reacciona más a eso que a la importancia de tener a Jorge Glass? ¿Podríamos considerar que cayó en una provocación el presidente Novoa en tu punto de vista? Yo creo que esto ha sido un proceso y un proceso muy corto. Efectivamente, como tú señalas, esto se inicia con unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde hace una comparación del proceso electoral ecuatoriano pasado, donde se produce el lamentable hecho del asesinato de un candidato a la presidencia de la República, y eso haría, según unas encuestas, no todas, que la persona que estaba en primer lugar caiga casi en 9, 10 puntos, y por lo tanto pierda las elecciones. Entonces, esa interpretación ha tenido una reacción, por un lado, de los familiares de Fernando Villavicencio, que fue el candidato asesinado, más bien rechazando esa posición del presidente de México, y por otro lado, en una medida que a mí me parece que es demasiado fuerte por parte del presidente Novoa, es declarar persona no grata a la embajadora mexicana acá. Eso hace que haya una réplica por parte del presidente de México donde le otorgue el asilo a Jorge Glass, una persona que estaba desde mediados de diciembre como huésped exclusivamente en la embajada, pero al declararle ya persona sujeta al asilo tiene una condición distinta. Y ahí viene la reacción nuevamente, a mi manera de ver, de censurada y lógica, etc., del presidente Novoa de entrar a la embajada rompiendo acuerdos internacionales y sacarle a Glass de la sede de la embajada de México y llevárselo. Y ahí viene la ruptura de relaciones diplomáticas como reacción. Entonces ha habido una ida y vuelta entre los dos países, entre los dos presidentes, con medidas, a mi manera de ver, bastante extremas. Y lo que acaban de ver es un atropello. No es posible que violen el recinto diplomático. Es la ignominia para un Estado. Me han golpeado. Se lo llevaron al señor Piagos. Históricamente traté de impedir que entraran como delincuentes que allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. En consultas con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ante la flagrante y grave violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en particular del principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático mexicano y las normas básicas de convivencia internacional, México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al derecho internacional. Amigos y amigas, en este momento se registra salida de personal de la policía, así como efectivos de las Fuerzas Armadas y también el vehículo blindado que en horas de la madrugada ingresó al parqueadero de la unidad de flagrancia aquí en el norte de Quito, en donde se presume se traslada al ex vicepresidente Jorge Glass. En este momento sale el vehículo que va a estar acompañado de un convoy. Tres vehículos han salido hasta el momento del parqueadero de la unidad de flagrancia, uno del ejército y otro que está... ¡Cuidado, cuidado! Lo que podemos registrar en este momento también hay algunos seguidores que se han dado cita aquí para intentar darle su apoyo al ex vicepresidente que fue detenido la noche de ayer en la Embajada de México. El convoy de vehículos salió desde aquí, desde la calle 9 de octubre y acaba de tomar la transversal de la 18 de septiembre. No se ha confirmado aún hacia dónde se dirigirá el ex vicepresidente que fue detenido la noche de ayer. No ha habido ningún pronunciamiento formal de las autoridades aún, pero acaba de salir un convoy desde la unidad de flagrancia con el ex vicepresidente Jorge Glass. Eso es lo que podemos contar desde aquí, desde la unidad de flagrancia en el norte de Quito. No puede caminar. No puede caminar. No puede caminar. Gaby, ya está subiendo. Dejamos la violencia donde no puede caminar. No puede subirse. ¡Eres valiente, Jorge Glass! ¡Ya vamos, Jorge! ¡Gaby, ya está subiendo!